Tanmachi Bell en una realidad diferente, capítulo 18. Enfrentando aventureros y shenos. Estaba recorriendo todo el piso 19 desde hace una semana, pero no encontraba rastros de ella, lo peor era que mañana sería el día en el que la encontraría, ella estará todo lastimada y eso será mi culpa, no la he podido encontrar en este tiempo. Gracias a mi habilidad percepción puedo saber dónde se encuentran los monstruos y los aventureros, lo que más me sorprendió era que podía distinguir a los shenos de los monstruos normales. Eso me hace recordar que Kami-sama no había escuchado de esta habilidad de desarrollo. Bueno todo se decidirá mañana, si puedo evitar que todo esto termine bien o mal. Unos aventureros se encontraban en el calabozo, entre ellos teníamos a un aventurero peli blanco, un aventurero barra herrero pelirrojo y un apoyo pelicastaña plum. Bell-sama hasta qué piso iremos hoy? Este, solo iremos hasta el piso 22 luego volveremos. Ya veo, tanto el pelirrojo como la plum se habían dado cuenta que Bell actuaba de forma extraña, se ponía algo nervioso por cualquier pregunta, se movía en cierto modo de distinta manera, aunque aún conservaba sus principales rasgos. Bell, por cierto, no ha estado muy nervioso estos últimos días, ¿sucede algo? No, Elf, solo es que he estado algo cansado después de aquella expedición. Entiendo a lo que te refieres, si no hubiese fabricado tantas espadas mágicas antes de la expedición, hubiese sido nuestro fin, las Q fueron de más ayuda eran las de viento ya que se podía usar también en la batalla contra la ambispaena, en especial para sus rugidos. Elf-sama tiene razón, fue una dura batalla. Si tienen razón fue una batalla muy dura, hasta creí que no podría resistirla. Por cierto, Bell-sama Bellion-sama se está quedando con usted, ¿cómo ha resultado eso? Es cierto. Bueno no es como si lo viera todo el tiempo, más bien es como si él fuera otra persona, como si hubiera cambiado totalmente desde que llegó a la sede. Ya veo, ¿pero qué quiere decir con eso? Solo digo que es como si hubiese desaparecido. Entiendo, bueno sigamos además algunos Lizarman se acercan. No saben cuánto cambio, bueno no es como si yo lo esté haciendo, porque quiero es porque Bell-cranel me hizo cambiar de lugar con él. Pensó el peli blanco, mientras seguía derrotando a algunos monstruos, entre ellos a algunos Lizarman que le hacían recordar a cierto Sheno. Espero que Bellion esté bien con ellos, le pedí que cambiara de lugar conmigo ya que sería extraño que Bell-cranel desaparezca de la noche a la mañana y más ahora que se habla de mí por subir tan rápido a nivel 6, superando en velocidad de crecimiento a Ice-san. Aunque aún no sé de dónde sacó Kami-sama ese frasco con el que pinto el cabello de Bellion a blanco y menos esos extraños objetos que hicieron que los ojos de Bellion se vean rojos, bueno serán cosas de chicas, creo. Aún no sé cómo funciona esta capucha, mi rostro no se ve, aunque esté tan cerca de este cristal, solo veo la túnica, no puedo ver mi rostro, bueno le agradezco a Bellion que me la haya prestado, si no sería muy raro que de la nada aparezcan dos Bell-cranel. He sentido a algunos Xenos, lo bueno es que estaban escondidos, quería acercarme a ellos a contarle lo que ocurrirá, pero no creo que confían tan fácilmente en mí, bueno todo se decidirá mañana. Tal y como pensaba me encontraba eliminando a una pequeña horda de irregulares que amenazaba la seguridad de Riviera, me separé del grupo tal y como pasó la primera vez, ya después de unos minutos pude verla, ahí estaba. Ella estaba todo lastimada, tenía múltiples heridas y estaba muy lastimada en una de sus piernas, apreté mi puño esto había sucedido por no encontrarla a tiempo. Me iba a acercar a ella, pero no podía acercarme sin cuidado. Ella estaba muy asustada y llorando, fui un tonto al pensar en hacer la vista gorda la primera vez que la encontré, bueno tengo que demostrar que no le hace daño. Hice una pequeña cortada en mi propia mano, coloque una pequeña cantidad de poción de recuperación en ella, ella lo vio asombrada lentamente me acerqué a ella a colocarle la poción, se mostrar tímida, pero pude hacerlo. Le coloque mi manto de salamandra, pues ya se acercaban los miembros de la familia y que lo, al irse ellos, intenté hacer que se parara, pero tenía lastimado gravemente su pierna, no podía simplemente darle más poción de recuperación, ya que su hueso podría quedar en una posición extraña por curarla de manera inadecuada. Intente sentir a los shenos que se encontraban en el piso 20, sin embargo, no tune suerte, ellos no se encontraban ahí en este momento, ahora que haría, bajar varios pisos con monstruos que un simple fireball no eliminaría fácilmente no era lo mejor. Ella tendría que ir conmigo a la superficie, Kamisama no estaría contento con esto, se supone que yo tenía que llevarla con los suyos, pero fue un imprevisto el que ellos no se encuentren en el piso 20 y bajar más pisos sería peligroso para ella. Se encontraba un peli blanco arrodillado ante una diosa pelirroja. Belkun no se supone que la llevarías con los suyos. Lo siento Kamisama lo que pasa es que ellos no se encontraban en el piso 20 y bajar más pisos sería peligroso para ella. Bueno viéndola tan asustada la cuidaremos por un tiempo. Gracias Kamisama. Por cierto, Bel-sama ella tiene un nombre? Si, se llama Uyene, el problema es que ella tiene lastimada uno de sus piernas, por lo que quería pedirle que le cuente a la familia Miats de lo sucedido ellos son los únicos con los que podemos contar para esta situación, además pensaba decirles a los demás dioses de ello para saber su opinión, ¿cierto Kamisama? Bueno tampoco está de más tener múltiples opiniones. Dijo algo apenada por ser descubierta por su hijo. Parece que ya dominas algo mejor la habilidad de desarrollo percepción, pero no lo sufrientemente bien. Dijo Belion entrando a la habitación. Quisiera aclarar algo más, cualquiera que le ponga un dedo encima será exterminado enseguida y claro que deben saber que puedo saber dónde se encuentran cada uno de usted, al igual que este bello, pero mucho más cloro que él. Dijo infundiendo miedo a las miembros de la familia Loki mientras se retiraba al observar que había cumplido son su objetivo. Esa noche Uyene había dormido con el peli blanco y la diosa Loki, pues esta última no confiaba en Uyene o no aún todavía. El día siguiente la familia Miats, Takemichasuchi y Efectos, solo la diosa de la familia Iwelf, pues ellos tenían curiosidad por Uyene, no más que eso querían ver si ella era de temer, después de todo para ellos el que hablara no cambiaba las cosas. Miats accedió a ayudar, aunque dijo que no podría hacer mucho, pero Belle confiaba en él. Para suerte del peli blanco la familia Miats pudo ayudarla, las tres familias se quedaron por un poco más para ver el comportamiento de la chica dragón. El día final hizo como si fuera cualquier otro día, la familia Loki le preguntó hasta cuándo ella se quedaría y ella dijo que en unos días recibirían una carta de parte del gremio, claro todo esto lo dijeron mientras pensaban que ella no los escuchaba. Pero se equivocaban ella los escuchaba, en ese momento escucharon un estruendo era ella saliéndose la mansión. Iba a salir de la propiedad, pese a ello no pudo, pues había un peli blanco que la detuvo, era Abelión. ¿Recuerdas lo que dije cierto? Uyene solo asintió. Entonces dime quién te hizo llorar y le daré su merecido. Así fue como la cica dragón y el viajero de realidades regresaron a la mansión. En la mansión hubo un poco de alboroto, pero fue arreglado entre los dos Bales. Un par de días después llegó la dichosa carta, después de que llamaran a Lily para que la tradujera, estaban listos para partir, en el camino a Babel se encontraron a Welf que estaba yendo a buscar a Bale para entregarle su nueva armadura, mientras él pensaba que Bale era el peor enemigo de los herreros. En eso Welf insiste en ayudarlo por lo que él también va a escoltar a la Sheno, el camino al piso 20 fue especialmente fácil, aún así, no podían bajar la guardia ya que se encontraban en el calabozo. Después de un tiempo llegaron, pero no encontraron nada, en ese momento Uyene escuchó algo por lo que destruyeron una pared que resultó en una cueva escondida entrando en ella. Están aquí, dijo el peli blanco. Parece que ya lo estás dominando. Después de esas palabras Lily lanzó un poco de musgo brillante alrededor de ellos, viendo que estaban rodeados por monstruos armados, varios de ellos, no tenían escapatoria. En esa lucha Uyene estaba junto a Aluime y Cassandra, pues ellas se llevaron muy bien en este par de días que estuvieron juntos, Welf y Datne teniendo a Lily como apoyo luchaban lo mejor que podían, mientras que Bellion estaba luchando con los demás Shenos. Bell también estaba luchando, él se enfrentaba a Rido con quien tenían un combate igualado, hasta que Rido usó más fuerza de la que Bell creía que podía usar, así mandando a Bell contra una de las paredes del calabozo. Fue en ese momento en el que Rido se abalanzó sobre Uyene y compañía quienes abrazaron fuertemente a Uyene de manera protectora. Tanto Welf como Datne vieron la escena por lo que decidieron intervenir, pero fueron detenidos por Bellion. Déjenselo al chico. En eso buscan con la mirada a Bell, sin embargo, no lo encuentran donde se estrelló, ni por otra parte, en eso se escucha un grito. Ya basta Rido-san. Apareció rápidamente Bell en frente de Rido al cual le propina un fuerte golpe en el rostro del escamoso, mandándolo a volar y estrellarse con una de las paredes del calabozo, en eso se escucha una risa del lugar donde se estrelló Rido. Que interesantes aventureros son, no son como otros, además quisiera saber cómo sabes mi nombre. Hablo el Lizharman sorprendiendo a algunos, mientras que otros no le tomaban importancia a esa acción por obvias razones. Lo siento, pero no te lo puedo decir, no mientras no estén presentes Grossan, Reisan y Felsan. En eso aparece una siren volando al lado de Rido. Bueno no estamos presentes todos, aún así, gracias por proteger y no abandonar a una de nuestras compañeras. Se los diré luego, bueno el protegerla me pareció normal. Eres un aventurero muy extra, amable. Iba a decir que era extraño otra vez, bueno no importa. Pensó el peli blanco tras las últimas palabras de la siren. Luego de esa conmoción todos los presentes empezaron a relajarse y empezaron una especie de fiesta, en ella Bell y Bellion que aún llevaba su capucha eran los únicos a los cuales la situación no les parecía extraña, aventureros y monstruos compartiendo una fiesta, era muy extraño para ellos. En toda la alegría de la fiesta por el ingreso de una nueva compañera y unos aventureros con los que puedan formar lazos, apareció una gárgola. Rido, ponle fin a esta farsa, ellos son humanos y no merecen nuestra confianza. ¿Qué dices Gross? Bell fue quien protegió a Wiene y me enfrenté a ellos porque no lo aceptaban. En eso la gárgola aparta la vista. Lo siento, no todos somos iguales, estábamos nervioso por la llegada de humanos. Bueno eso no importa, mejor podríamos hablar ya, Felsan ya llegó. Como lo supuse tus habilidades están más allá de cualquier otro aventurero. Dijo un encapuchado que recién llegaba. Creo no sería posible, Gross no permitiría que habláramos con ustedes a solas. Dijo la siren. No veo por qué no, si intentamos algo, solo seríamos idiotas al asarlo, sus números son superiores por la batalla de antes. Pude ver que muchos no atacaron a matar, posiblemente por la oportunidad de formar lazos con humanos por fin, pero si se ven amenazados no tendrán que dudar. Dijo el pelinegro, bueno solo era un encapuchado más ya que su rostro no se le veía. No creo que esa sea la mejor forma de verlo. Dijo algo nervioso por las miradas nada amigables que se mandaban la gárgola y el pelinegro. ¿Qué más da, si intentan algo los mato? Dijo la gárgola, yendo con ellos a un rincón alejado de donde se encontraban todos. Allí se encontraban Bellion, Rido, Rey, Gross y Fels. Después de un par de minutos en el que ellos no parecían, ellos regresaron, Gross tenía una mirada de pocos amigos, en especial a Bellion. Unos minutos después los aventureros se despidieron, no todos, ya era hora de volver a la superficie para ellos. Al llegar a la superficie pudieron ver a una diosa pelirroja que los esperaba su regreso. Con que ellos no vinieron. Si tenían cosas que hacer y nos dijo que nos adelantáramos. Lili escuchó a Bellion, él dijo que tenía que enfrentarse a una familia o algo así, supongo que si sale bien regresaran antes de que el sol se vuelva a esconder. Apoyo Kun solo podemos esperarlos. Dijo la diosa de la joven familia mientras ella y el resto de la familia veían el salir del sol. Unos shenos estaban regresando a una de los escondites que tenían, aunque entre ellos se podía ver que uno llevaba una capucha, también se encontraba una chica dragón a su lado, pues ella no quería separarse de los que la acogieron. Entre ellos se podía ver a una aragné, una arpía, un grifo entre otros. En ello viene escucha una voz, pero esta es de lamentos, empieza a cubrirse los oídos pues eran suplicas que solo ella con su agudo sentido de la audición podía escuchar. ¿Qué hacemos? Preguntó uno de los shenos. Parece urgente vamos. Dijo la aragné que era la líder de ese grupo de shenos, ellos se estaban dirigiendo al lugar de los gritos, en eso Ranje informa a Gros de lo que iba a hacer. Gros iremos a rescatar a uno de nuestros camaradas. No Ranje, puede ser una trampa, espera refuerzos. Ella lo ignoró siguiendo los gritos, en ello viene habla. La voz de Gros se escucha. Vamos viene. Fue interrumpida por Bellion, que él la sujetó de las manos para avanzar más rápido. Al llegar al lugar pudieron ver a una siren encadenada y ensangrentada atada a la pared por la cadena, Wiene queda en shock por lo que ve, parte de los shenos también quedan así, solo que en menor grado. Huyan. Fue lo que dijo la siren débilmente. Es cierto que los monstruos también gritan y lloran. Dijo un aventurero que se les acercaba, al igual que muchos otros. ¿Aventureros? Es una emboscada. Dijeron algunos shenos, ellos estaban sorprendidos y asustados por la situación. Justo como pensé, para atraer a una Voivre lo mejor es la voz de una siren. En eso los shenos se enojaron, habían hecho todo eso solo para atraer a Wiene, usaron una táctica cobarde. Uno de los shenos, Odo se abalanzó a atacar al líder de dicho aventurero, el aventurero era Dix Perdix, un nivel 5, el sheno no tenía oportunidad, aunque claro él no lo sabía. Uno de los aventureros se abalanzó a acabarlo, pues el sheno tenía la mirada puesta en Dix, por lo que no se percató del segundo aventurero, Gran, un aventurero de nivel 4, que en condiciones normales ambos sostendrían un combe parejo, pero no si uno de ellos estaba lleno de ir a un tercero. Los shenos pudieron ver como el segundo aventurero se acercó a Odo, lo que no pudieron ver fue un destello negro que mandó a volar al aventurero, mientras que detenía a Odo solo con sus dedos. No deberías de él tan impaciente, de lo contrario él te habría matado. Dijo señalando a Gran que se encontraba inconsciente, a sus espaldas se podía ver un cráter. Lo siento. Dijo el shenos, sus emociones nublaron su juicio y podría haber muerto. ¿Cómo se encuentra la siren? Pregunto, alarmando a todos tanto a Shenso como aventureros, todos voltearon al unisoso y se encontraron con un lizarman, una segunda siren, una gárgola y un aventurero peliblanco. La siren se encontraba en los brazos de la segunda siren, Rey la sostenía mientras era curada por Fels. Se encuentra estable, solo nos quedan ellos. Dijo Fels mientras señalaba a los aventureros restantes de la familia y que los, los cuales estaban sorprendidos por la situación, hace solo unos segundos ellos tenían el control de la situación, ahora ellos estaban rodeados, el cazador se convirtió en la presa. Los recién llegados rápidamente se colocaron junto a los demás shenos. ¿Por qué vienen hacia aquí podríamos haberlos acabado si los rodeáramos? Preguntó Ange por la última acción. Eso no serviría, ese aventurero de la lanza posee una maldición, una en la que puede atrapar a varios en una ilusión, no podríamos luchar si nos pone la maldición, la cual no desaparecerá hasta que lo noqueemos. Espera como sabe de la maldición. Bueno no importa igual caerán. Pensó Dix usando su as bajo la manga. Piérdanse en una ilusión eterna, Fovetor daédalos. Dijo mientras de sus dedos salían unos rayos siniestros, al terminas Dix pudo ver que ninguno fue afectado por ese hechizo. ¿Pero cómo es que no están afectados? Gritó desesperado el capitán de la familia Ikelos. En un rincón de la aldea oculta se encontraban Bell, Bellion y Fels, quienes acompañaban a los tres shenos más antiguos, Rido, Gros y Rey. Bell estaba contándoles de que él no partencia a esa realidad al igual que Bellion, los shenos solo se sorprendieron al igual que el sabio, en ello Bellion se quita la capucha, revelando a un Bell de cabello y ojos negros. No sabía que Bellcranel tuviese un hermano. No soy su hermano, soy el Bellcranel de otra realidad, Fels-san puedes saber lo cierto. Luego de decir esas palabras se quitó la parte superior de su ropa. Dejando expuesto su espalda, Fels revisó su espalda y pudo verlo, la persona que estaba delante de él, era Bellcranel, no solo eso él era nivel 7, solo había otros dos niveles 7 en el mundo y su dios no era visible, lo cual lo extraño, pero ese no era el punto. Es cierto, él es Bellcranel, los estados no pueden alterarse y menos a un mago experimentado como yo, podrías mostrarme también tu estado. Le pregunto al peliblanco, pues aún después de eso dudaban de lo que dijo, posiblemente sea que el peliblanco no sea Bellcranel y el pelinegro sea el real es lo que podría rondar en sus cabezas, por lo que Bell solo asistió y dejó que revisaran su estado. Él también es Bellcranel, solo puede significar una cosa. ¿Pero cómo? Preguntó uno de los shenos. Fue un dios, este puede usar su arcanón libremente, aunque ninguno de los dos sabemos de quién se trata. Dijo el peliblanco sorprendió al mago. Bueno eso es lo de menos lo importante es que cuando se separen para ir a una DLS aldeas escondidas el grupo de Wienes será intercepta y atrapado. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, los sucesos hasta el momento no han tenido un curso diferente, pero si hacemos esto varias cosas cambiarán, aunque lo harán para bien. Dijo el peliblanco. ¿Qué ocurrirá si se equivocan? Preguntó Gross. Puedes tomar mi vida. Dijo el pelinegro sin dudarlo, lo cual sorprendió a todos los presentes. Ante ello Gross ya no se mostraba como antes ante esa idea, al final Bell les contó lo que ocurrirá, decidieron que Wienes sería el cebo para la familia Ikelos, aunque a ninguno les gustara la idea, sería lo mejor para acabar con la familia Ikelos. Los miembros de la familia Ikelos, se mostraban asustados por cómo se desarrollaron las cosas, ahora ellos eran las presas, Dix pudo ver esto, por lo que lo mejor sería una retirada, al menos por ahora. Ellos procedieron marcharse aún sin saber por qué los monstruos armados no los seguían, solo les alegro la idea de salir de ahí. Rey llévate a los que no combatan, los demás iremos tras la familia Ikelos. Ordeno Rido. Lo siento, pero también quiero ir. Dijo la Siren. También quiero terminar con esto, vamos por ellos. Dijo la Siren que antes estaba encadenada. Las miradas de ambos Siren decían que no retrocederían ante nada, por yo que cedieron. Está bien, pero no hagan nada que nos ponga en peligro, ese último hechizo que lanzó el de la lanza supongo que era fuerte, si alguno lo recibe perderá la cabeza. Así fueron tras ellos, partes del camino fueron guiada por la Siren y otras por los sentidos de los demás Xenos, hasta que llegaron a una pared del calabozo, ésta se encontraba lejos de la ciudad ribirá, por lo que no fueron vistos por los aventureros. Ante la roca dos luces se veían, una era blanca y la otra era negra, en eso se escuchó al unísono. Firebolts. Dos rayos de luz cargados con argonauta por un minuto fueron lanzados, al disiparse el humo pudieron ver la pared dañada, tenía un agujero de un metro por dos metros de alto. Por ella entraron, pero se toparon con otra pared, por lo que se repitió el mismo hechizo, eso fue hasta por una tercera vez. Los aventureros de la familia Ikelos pudieron escuchar esos hechizos siendo lanzados, por lo que estaban preparados para el combate. Minutos después pudieron ver a los monstruos armados entrar al cuarto oculto del laberinto artificial, a Dix se le ocurrió algo arriesgado, pero podría funcionar. Little Rocky, porque no te nos unes, ellos solo hablan, no tienen nada más que eso, solo son unos monstruos. En eso Bell se detiene, ello para Dix era como si lo estuviera pensando, por Joker que siguió diciendo cosas similares, hasta que. Basta. ¿Qué dices? Pregunto Dix ya que Bell hablo muy bajo. Que ya basta, para ustedes los Xenos son solo monstruos, pero ellos pueden sentir, llorar, son más humanos de los que ustedes podrían llegar a ser. ¿De qué hablas? Ellos son solo monstruos la única diferencia es que hablan. No pudo continuar después de esa última palabra, ya que fue mandado a volar por el puño de Bell. Mejor calla, si solo dirás idioteces. En eso, los demás miembros de la familia y que los fueron atrapados por los Xenos, sin un líder eso fue sencillo. ¿Qué harán con ellos? Pregunto el peli blanco. Lo siento, pero los mataremos, no tiene. No importa Rido-san, aunque no me guste la idea, no puedo culparlos, ellos mataron y vendieron a varios de sus compañeros, solo les pido que no sean dolorosa, sé que es mucho pedir, pero por favor. Dijo inclinándose. Está bien. Dijo el Lizarman. Bell es muy amable. Pensó Rey. En eso los dos aventureros tropiezan arrodillándose por la falta de energía mágica. ¿Estás bien mocosos? Pregunto la gárgola. No es nada, es por destruir las paredes de camino acá, eran más resistentes de lo que creímos. En eso Fels usa su magia para ayudarlos, ya después de unos minutos ellos ya estaban como nuevos, lo que nadie esperó es que una poción fuera tirada al suelo. Al voltear pusieron ver a Gran junto a Dix sujetando a Uyene, la poción era una que Gran le dio a Dix, nivel y nivelión los detectó ya que estaban más agotados de lo que creían, sus habilidades no se activarían si no prestan atención a su alrededor, mientras que los demás Xenos se distrajeron por la salud de los dos aventureros. Piérdanse en una ilusión eterna, Fovetor da Edalos. La mayoría de los Xenos fueron afectados, solo algunos junto con Bell y Belión pudieron ponerse detrás de Fels, por lo que se vieron afectados por la maldición, empezando a luchar entre ellos. Lobe solo son unos monstruos. Bell iba a ir a por Dix, pero es detenido por Belión. Yo me ocuparé de él ahora, tú encárgate de ellos, evita que se maten entre ellos. Está bien, dijo el peli blanco, mientras evitaba que los Xenos se mataran entre ellos. Así Belión fue donde se encontraba a Dix o esa era la intención, los Xenos que estaban afectados por la maldición de Dix le impedían seguir su camino, normalmente sería fácil pasar por ello, pero ahora no. Bell intentaba hacer lo mejor que podía, pero no era o suficiente, con la ayuda de Fels dejó inconsciente a algunos Xenos, pero eran muchos, además de que debía ir a donde cualquiera de ellos estaba a punto de dar un golpe mortal a cualquier Xeno. En eso no se dio cuenta de que uno de los Xenos había entrado en una gran jaula en donde se encontraban los demás miembros de la familia Ikelos, pero ésta se encontraba algo lejos, el ir a ese punto le tomaría solo segundos, pero por la gran cantidad de Xenos, era seguro que al regresar algunos ya perecerían a manos de sus compañeros Xenos. Era elegir a quien dejaba vivir, varios otros Xenos murieron, eso ocurrió por mi debilidad, pero en este caso será por lo débil que eres emocionalmente, parece que lo de salvarlo fueron solo palabras, las palabras del peli negro vinieron al peli blanco, este último dejó que los aventureros de la familia y que los murieran. No era lo que usualmente Bell haría, pero no podía hacerlo todo, él no era lo suficientemente rápido para salvarlos a todos, aún salvándolos, eso estaría bien. De todas formas, ellos morirían a manos de los Xenos, solo que cambiarían las circunstancias, ¿qué cambio? ¿Por qué se sentía más afligido que al momento de decir que no haría nada ante la declarar ración de Rido? Eso era simple, aquí él poda salvarlos, pero su debilidad no le permitió, esto le dejó un sabor amargo, en el futuro podría pasar lo mismo, no era lo suficientemente fuerte, ¿podría ser lo sufrientemente fuerte en el futuro? Era lo que se preguntaba. Bellion intentaba llegar a Dix, pero los Xenos no le dejaban pasar en especial dos de ellos, estos eran Gross y Rido, los cuales tenían un potencial de nivel 5, ambos podrían poner en aprietos en un aventurero de primera clase, aunque para Bellion sería fácil eliminarlos. Él no podía con los dos, menos en su estado actual, lo atacaban salvajemente, Rido balanceaba su espada rápidamente, mientras Gross usaba sus garras para atacarlo. Bellion usaba su espada de mango azul para enfrentarlos, claro sin matarlos, esto hacía que fuera difícil enfrentarlos, en eso se le viene a la mente el momento en el que Bell la usó contra ese Juggernaut negro, usó su Dark Argonauta, habilidad que fue modificada en él ya que ese Dios tenía que modificarla, puesto que sin eso, esta habilidad desaparecería. En eso intentó usar la habilidad Argonauta, cargada por unas fracciones de segundo, el primer intento falló al igual que su segundo intento ya después del quinto intento lo logró, usándola para golpear y estrellar a los dos Xenos. Buscó a la distancia a Winnie ya que solo había pasado unos segundos, pudo ver como la mano de Dick se acercaba a la piedra que Winnie tenía en la frente, mientras la mencionada se encontraba inconsciente. Bellion usó su velocidad de nivel 7 para ir donde se encontraba a Dix, rápidamente llegó Bellion y lo golpeó e hizo estrellar a Dix, volteó a ver a Winnie quien para desgracia del pelinegro ella ya no tenía la gema en su frente, volteó rápidamente a su alrededor y vio que los Xenos dejaron de atacarse. Al Dix usar su maldición sus estadísticas bajan, por lo que deshizo la maldición para mantenerse consciente. Buscó con la mirada a Dix y lo encontró, pero este con las fuerzas que le quedaban lanzó con una velocidad de primera clase la gema hacia un cráter que se encontraba en el cuarto del calabozo artificial. Bellion rápidamente se lanzó a evitar que la gema se perdiera lo logró, pero también perdió de Vita a Winnie, quien segundos después de perder su gema, perdió el control sobre sí misma, le crecieron sus garras, le salieron más escamas y sus piernas se volvieron una larga cola. Ella estaba saliendo del calabozo artificial por una puerta que abrió Dix. ¿Qué harás me seguirás o la salvarás? ¿Ese camino lleva directamente a la calle de Daló? Dijo señalando el camino que tomó Winnie, Dix intentó escapar, pero el último golpe que recibió lo dejó muy débil para huir. Bellion solo podía ver el camino por el que Winnie había salido a la superficie, por lo que decidió hablar con Bell quien se acercó rápidamente a él. Ve a salvarla, yo te seguiré después de unos segundos. Está bien, pero Felsan ¿podría guardar mis armas? ¿Cuál es la razón de ello? En el peor de los casos tendré que luchar contra la familia Estia, por lo que si tengo mis armas será fácil reconocerme. ¿Entonces lucharás desarmado? Claro que, no quisiera que pase, pero posiblemente me caiga una lanza del cielo, la podré usar, aunque espero que no pase. Haciendo lo que Bellion le dijo, Bell fue por el mismo camino que tomó Winnie. Después de unos segundos Bellion estaba listo para ir a ayudar a ayudar a su yo de otra realidad, pero escuchó una voz que le era muy familiar. El peliblanco salió rápidamente para tener el camino de Winnie, pero él llegó tarde, pudo sentir mediante su habilidad percepción como Winnie había salido a la superficie y como las personas huían del lugar. Por lo que Bell decidió ponerse la capucha que Bellion le entregó el día antes de salir al piso 20, pues según él tenían que estar preparados para lo peor. Al colocarse la capucha rápidamente salió a la superficie, en donde pudo ver la conmoción por la presencia de un monstruo fuera del calabozo, Bell se colocó detrás de Winnie y le propinó un pequeño golpe en el cuello de Winnie, para dejarla inconsciente. Le volvió a colocar la gema en su frente, por lo hecho Winnie volvió a la apariencia que tenía antes, aún sin despertar, sacando una capa de salamandra que le puso a Winnie, todo estaba listo para salir, pero es detenido por una lanza que fue directo a Winnie. Bell detuvo la lanza, pero vio como unas figuras se encontraban sobre el tejado de una de las edificaciones del lugar. Alto ahí, estás detenido por la aparición de un monstruo en la superficie. Era la voz de Tione, la capitana de la familia Estia, la segunda familia más poderosa de horario, quien a su lado se encontraban los ejecutivos de dicha familia. Bell no sabía qué hacer un grupo de los aventureros más fuerte, posiblemente podría hacerlo, pero si tenía que defender a Winnie lo veía imposible. En eso pudo percibir a Bellion, segundos después él apareció a su lado, pero se acercó a Winnie y levantara a Winnie al estilo en upcial, se acerca a Bell para hablarle. Lo siento no podré ayudarte, él me lo impide, espero que tengas suerte. Seguido de esto volvió al cráter de donde salió, los ejecutivos de la familia Estia tomaron medidas contra el encapuchado que según lo que ellos vieron dejó salir a un monstruo y luego aparece un tercero que se llevaba al monstruo, al desaparecer el segundo encapuchado solo les quedaba el primero, si querían respuestas él era su única opción. Bellion llevó a Winnie donde se encontraban los demás shenos, ellos se preocuparon por ver a Winnie inconsciente, pero por las palabras del pelinegro se calmaron. Entonces empezaron a preguntar sobre Bell, Bellion les contó sobre lo ocurrido, ellos intentan salir, pero son detenidos por Bellion. No salgan, solo serán peso muerto. ¿De qué hablas? Ese mocoso nos salvó, tenemos que devolverle el favor. Hablo Gross sorprendiendo en cierta medida a los presentes. Si quieres salir a ayudarlo tendrás que derrotarme, si no puedes derrotarme solo serás peso muerto para Bell. Bellion deja a Winnie junto a Rey, mientras él se preparaba para la batalla que tendría con Gross, este último se abalanzó sobre Bellion, pero antes de que las garras de Gross tocaran a Bellion a un metro de distancia se vio unas chispas y a Gross, que salió volando y estrellarse contra una de las paredes del calabozo. Gross se puso de pie como podía, se volvió a lanzar contra Bellion obteniendo el mismo resultado, esto se repitió un par de veces más, Bellion solo mantenía su mano en el mango de su espada, solo se veían chispas por lo que posiblemente Bellion usaba su espada para repeler los ataques de Gross. Pero la velocidad con lo que lo hacía era increíble, ningún de los presentes podía verlo, por lo que Gross de mala gana dejó de intentar golpearlo. Felsan debería ir a ayudar a Bell, el golem de adamantita es lo único que podría ayudarlo. Ante ello, el sabio salió del lugar para ir a la superficie, pero es detenido por Bellion quien le dice que tome otra ruta a la superficie, ya que tendría que derrumbar la que lleva directamente. Bell estaba viendo a los ejecutivos de la familia Estia quienes estaban listos para atacarlo, Bell aún estaba en duda que tendría que hacer, derrotarlos, huir de ahí, en eso recibe una patada de Bete, Bell usa la lanza que le fue lanzada antes, para bloquear el ataque. Empuñando esa lanza se pone en guardia mientras es rodeado por los ejecutivos de la familia Estia, ya que ellos se enfrentarían a alguien de un poder sin igual. Fin del cap.